Más de 100 años de innovación reunidos en una nueva clase de botas diseñadas para tu comodidad. Dunlop presenta la nueva Snack Boot. Una comodidad extraordinaria solo puede generarse por componentes no ordinarios. Experimenta un nivel de comodidad como nunca. La nueva Dunlop Snack Boot está diseñada para la comodidad de los que siguen su propio camino. Dunlop Snack Boot. Comodidad en cualquier lugar. Dunlop Snack Boot.